Después, repito, después de todo lo que le pegamos con el Word y eso, pues digo, vamos a hacer algo que ya veis eso todos, todos, todos lo veis eso, seguro, estoy seguro de que lo veis eso esto, porque es una cosa que está... Sí, bien, claro, el presidente de mi proyecto fue un de carrera y uno de los evaluadores eran tres, uno de los profesores dijo que nunca él daba clases con presentaciones, ¿vale? Era lo peor que se podía hacer. Me pusieron un C y prendí la moja. ¿Por qué? Pues, estás preocupado por hacer las cosas. Espera, yo no sé cuántos profesores tenéis o habéis tenido que poner presentaciones ahí, claro. No os pago. ¿A qué se vienen las presentaciones? En las empresas, antiguamente podéis ver, en alguna película, antiguamente había un tío que llevaba el arte, y ponía cartulinas aquí, y las iba pasando. Una cartulina, explicaba una carta, otra cartulina, y le hablaba. Yo creo que la otra cosa, otra cartulina, era súper cartulina. O sea, yo paso presentaciones en las empresas, esas cosas. Me iba a ponerle un lado y dije, voy a hacer lo mismo, pero no estábamos bien. ¿Cuántos son presentaciones? ¿Vale? ¿Quién no ha hecho una presentación aquí? ¿Quién no ha usado nunca el PowerPoint? ¿Quién no ha usado nunca el PowerPoint? ¿Todo lo habéis usado? ¿Alguna vez? ¿Qué? Es fácil y muy maletal. Depende. Dice, una presentación de un documento pensado, principalmente, para ponerlo al público que ha puesto al público en un proyecto. Está formado por un punto de positivo página, de un punto de texto y maría, de vídeo, etc. Una cosa es fácil hacerle. Esa cosa es que sirva de arte. Pero ahora hacer las cosas, hacer una presentación es fácil, ¿vale? Para que tenga sentido, tenga utilidad y... Y se pueden tener un diseño general que permite que todas tengan un aspecto moderno. Lo vamos a quedar aquí. Un PowerPoint, un archivo nuevo, presentación en blanco... La primera página es una portada, ¿vale? ¿Qué vais a poner en la portada? ¿De qué lo vais a hacer? Yo lo voy a hacer del silencio. Del silencio. De los corredores. Una película. Un hombre, bueno... Por el silencio, por el fin... Según la red, silencio es la atención, ¿vale? Según Wikipedia, en ámbito de la gestión sonora de silencio y urgencia es la misma. Comumente, silencio es la respuesta reflexiva para una comunicación paralela o valorar el mensaje. ¿Cómo? Porque si dices algo que es importante, luego te callas para que el otro lo piense. ¿Vale? Pero yo te digo, Pedro... Si tú haces algo malo, el que vaya a la cárcel no va a hacerlo. Si me toca, el que vaya a la cárcel me hace yo. Y te dejo que lo piense. Ahí lo dejo caer. Me callo. Y te dejo que lo piense. Te dejo que ya has pillado, ¿no? ¿Eh? ¡Piénsalo! ¿Cómo? No. ¿Eso es lo que pillas? Sí. Está bien, está bien. Eh... Pero no pillas en el sexo, sí. Después te me parece. Bueno, ya lo pillaré en el musil. Si alguno me hace algo, ¿no? Si tú me tocas, el que va a la cárcel es el yo. No. No, claro. Le dejo a esa mano porque es el que me ha tocado a mí. Claro. Y eso es lo que no está en tu casa. Una diapositiva. Luego la diapositiva tiene una vuelta al diseño. Está la diapositiva de títulos. Títulos y objetos, no es la misma, pero aquí tiene un montón de objetos para meter. Pero ya están puestando. Encabezado de expresión. Puede tener varias cuestiones. Los objetos. Las fotos. Se compara las cosas sobre un título. En blanco. En blanco. Continúa con el título. Tiene distintos diseños, ¿vale? Pero tampoco hay que darle mucha fuerza. Solo que no lo hace nada. Dice yo puedo estar en una imagen. Esos niveles de sonido. Una dirección. ¡Ah! ¡Oh! Esto... Os vais a cabrear. Todo el mundo tiene una famedud. Mírame. Voy a leer esto. Pues claro. Luego... Luego hay que discutir las cosas. Y hablar. Y no sé qué. Entonces yo lo digo antes. Una investigación dividida por Nick Perham. Catedrática de Psicología de la Universidad de Galli. En Cali. En unidos. Hay contra lo que estudiar para un examen. Mientras se escucha música. No resulta fructífera. Fructífera. No tiene fruto de una vuelta. Sino todo lo contrario. Y ya que la música de fondo. Puede publicar la capacidad del estudiante. De realizar tareas. De memoria. Entonces. Vaya a decir. Esa es mentira. Yo estudio con música. Bla 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 bla. ¿Vale? Mentira. No. Más de verdad. Porque si yo te espero una base. Hay que estar en vuelve. Eh. Si. Pero mas. Si. No. 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 No es que no entiende. No. 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 Pero vamos. No. No. No sé. No. Es más. Ahora, ahora, vuelvo a repetir, voy a repetir, estudiar, estudiar de verdad como les ha contenido y eso es decir música, escuchar música por lo hará peor, o no se le olvidará, no me entiendo. Luego he puesto una frase sobre el silencio, que hay que ponerle la que más os guste y luego de la positiva con dos fotos, que no se venga a pena, pero bueno, es un jajudo. Proverbio, el habla es plata, silencio, el problema es algo, ahora busque usted la apuesta, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Luego le podéis poner el diseño a los de la gana, va bonito, aquí hay un montón de cantos, va caminado a ocurrir y ya está, 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 y ya está. ¿Habrá grabado? 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 Gracias.